Hola, bienvenidos a una nueva entrega en esta serie que estamos hablando de las vacunas. En esta cuarta pastilla vamos a hablar de la vacuna de Moderna. Para hablar de la vacuna de Moderna, primero debemos traer a nuestra mente tres letras. MIT, MIT, Massachusetts Institute of Technology. ¿Te suena, verdad? Por supuesto. Uno de los inventos que se gestaron dentro del MIT es, por ejemplo, el Internet. Esto ya es hablar palabras mayores. Pues bueno, pensemos, en el campus del MIT que está en Boston, dentro del campus vas a encontrar el edificio principal de Moderna, el fabricante de la vacuna. Varios miembros del directorio de Moderna son profesores laureados del MIT. Y esto quiere decir que mucha de la ciencia que se genera en el MIT está dentro de la vacuna de Moderna. Bien, la vacuna de Moderna es una vacuna de ARN recombinante. Ya en otras pastillas del canal hemos hablado al respecto del ARN recombinante, cómo se lo obtiene, cómo funciona, etc. Debe estar claro de que no es una vacuna genética, es decir, no va a cambiar tu código genético. Lo que hace el ARN es, pues, llega a las células y empiezan a expresar esta proteína S del coronavirus. Esta proteína sale de las células, el sistema inmune lo reconoce y sabe cómo combatirlo. Es exactamente la misma forma de acción que tienen las otras vacunas, tanto la de Pfizer, como la de Sputnik, como la de Oxford, AstraZeneca, exactamente igual. El ARN recombinante que está dentro de la vacuna, Moderna lo ha llamado mRNA-1273. Existe una modificación en, pues, unos residuos de prolina que tiene la proteína que se va a expresar de esta spi del coronavirus. Cosas interesantes de esta vacuna, ¿qué es la diferencia de las demás? Primero, este ARN recombinante viene encapsulado en nanopartículas de lípidos. Esto le da estabilidad. Esto se traduce en cómo puedes tú almacenar y transportar la vacuna. Si vas a almacenarla, Moderna nos dice, esto debe estar entre 15 a 25 grados bajo cero. No en ultracongelación, no en menos 70, es más, lo ponen en la literatura de la vacuna. No poner en contacto con hielo seco. Una vez que has tenido almacenada la vacuna a estas temperaturas, antes de la dosificación la recomiendan que la traslades hacia la nevera, hacia un congelador normal y se puede mantener hasta 30 días de 2 a 8 grados centígrados. Una vez que está en esa temperatura, sale y debe estar por lo menos unos 30 a 40 minutos a temperatura ambiente y es ahí cuando es dosificada. Esto ayuda muchísimo para el transporte de la vacuna y pues puedes llegar a sitios muy, muy lejanos, lo cual es bastante bueno. La vacuna fue probada en distintos grupos de edad, desde 18 hasta 65 y 75 años de edad y también con distintos grupos de genética, es decir, distintas razas. Moderna dice que ha probado su vacuna con un 20% de personas que pueden ser consideradas hispanas. En estas pruebas de fase 3 que liberaron Moderna, nos dicen que la eficiencia de su vacuna, es decir, cuántos anticuerpos generan para esta proteína S del coronavirus, estamos hablando entre un 90-95%, lo cual es bastante bueno. Se está esperando nuevos datos que van arrojando las personas que son vacunadas ya con la vacuna de Moderna para poder tener una idea de qué efectos tiene la vacuna sobre personas menores a 18 años y sobre personas mayores a los 65 y 75 años de edad. Es por eso que, tanto en Estados Unidos como en Europa, la aprobación de la vacuna es provisional porque se espera más de los datos. Es así como funciona la ciencia. Datos, conclusiones versus diseños experimentales sólidos y fuertes, que son todos los que han presentado las farmacéuticas que han desarrollado las vacunas. Esta es la cuarta pastilla de ciencia en la vida cotidiana al respecto de las vacunas. Si te gustó el contenido del canal, dale un clic a suscribirte y comparte este video. Es importante que esta información llegue a muchísimas personas. Esto ha sido una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana.